El actor Robin Williams se quitó la vida el 11 de agosto de 2014 y tras su muerte se han dado a conocer algunos de los motivos que pudieron llevarlo a cometer suicidio. Su primera esposa Valérie Velardy, realizó una confesión fuerte acerca de su vida íntima como pareja, ella le permitió al comediante ser infiel durante su matrimonio. Recordemos que la pareja estuvo casada durante 10 años, desde 1978 hasta 1988, Valérie Velardy habló de su relación marital en el nuevo documental de la vida del actor, Come Inside My Mind, de HBO. Él amaba a las mujeres, absolutamente amaba a las mujeres y yo lo entendía, declaró Velardy y añadió, yo lo entendía y quería que tuviera lo que él deseaba, pero también quería que volviera a casa. Velardy reveló que conoció a Williams en un bar en San Francisco en 1976 cuando todavía era prácticamente desconocido, él estaba hablando en francés y yo bromeaba con él y nos dimos un beso y supe que lo vería nuevamente, recordó Valérie. Pamela A. N. D. E. R. S. O. N. Sorprende con revelaciones sexuales o R. G. I. A. S. Tríos y celos Mientras Velardy terminaba sus estudios la relación continuó creciendo, siempre estaba buscando una conexión u otro personaje o un nuevo acento, manifestó la exesposa del intérprete. No tenía vergüenza, simplemente lo hacía, ambos tuvieron un hijo, Shakari, Zak, Pim, pero en 1988 se divorciaron. Velardy contó que la pareja empezó a distanciarse a medida que la carrera de él crecía, ya que ella perdió interés en la relación, entonces renunciamos el uno al otro, confesó la madre del primogénito de Williams. Cabe señalar que el actor y comediante sufría de demencia, lo que lo llevó a cometer suicidio a los 63 años durante su trayecto profesional recibió cuatro nominaciones al premio Oscar y se Llevó la estatuilla por mejor actor de reparto en película Good Will Hunting de 1997, en el documental también participaron otras celebridades que tenían relación con Williams como Billy Crystal y David Letterman.auk